usted sabe cómo elaborar pochitos o tamalitos de masa al estilo cobanero hoy le enseñamos en caso de que desconozcan tamalitos de masa y para preparar estos tamalitos muy tradicionales y ancestrales en nuestra cultura vamos a necesitar de estos ingredientes vamos a utilizar masa de maíz para darle ese toque aromático y también una textura suave vamos a utilizar manteca de coche o manteca de cerdo también vamos a sazonar con sal y por supuesto para envolver nuestros tamalitos vamos a necesitar las hojas de machán aquí previamente lavar mis hojas listas para envolver nuestros tamalitos comencemos lo primero que tenemos que realizar para elaborar nuestros tamalitos tenemos que suavizar nuestra masa para eso vamos a necesitar pues agua verdad hasta obtener una masa ni tan líquida ni tan espesa tiene que estar bien suave les comentaba en un principio estos tamalitos a nosotros nos enseñaron a elaborarlos desde pequeños tanto a hombres y mujeres verdad así como las tortillas porque también recordemos que hay varones que tortean verdad tienen ese don de tortillar los tamalitos blancos tamalitos de masa o como les decimos nosotros pochitos los utilizamos en actividades muy importantes como para acompañar los caldos verdad los recados y también los frijolitos entonces es lo que vamos a realizar en esta ocasión esto a raíz de las múltiples inquietudes en alguna receta anterior en donde preguntaban que cómo se hacían los tamalitos de masa o cómo los hacemos nosotros y pues de esta forma los elaboramos voy a agregar la manteca disuelta en agua agregaremos sal y empezamos nuevamente a integrar la manteca y la sal con nuestra masa con las manos bien limpias déjenme recordarles que no se puede realizar prácticamente si no utilizamos las manos ustedes es por eso que todas nuestras recetas obviamente utilizamos y tenemos contacto directamente de nuestras manos con lo que estamos elaborando nuestra masa así ha quedado lo que procede en estos momentos es envolver nuestros pochitos les voy a dar como un tip para que los pochitos salgan de manera uniforme o de igual tamaño todos podemos utilizar una cuchara sino pues con la mano verdad pero prácticamente con cuchara de este tamaño digamos sí y le echamos en la hoja así luego envolvemos déjenme comentarles que aquí en alta verapaz que es nuestro departamento prácticamente se utiliza hojas de machán hojas de plátano verdad para envolver los pochitos en otros lugares se utilizan hojas de otra índole también tusa hojas de milpan verdad así nuestros pochitos cabalito de tamaño ni tan grandes y tan pequeños otra de las preguntas más frecuentes que se hacen algunos que por qué le decimos pochitos para estos tamalitos déjenme comentarles que la palabra pues es que él proviene de la del término poch por el tamaño pocho un poch así por eso ahora entonces así denominamos y así nos enseñaron verdad a denominarlo en la familia ahora también se puede decir la milcua tortilla envuelta ustedes cómo conocen a este tamalito como le dicen en sus comunidades sabemos que pues se le conoce por otros nombres verdad y cómo lo preparan porque también por cuestión cultural se prepara de distinta forma algunos le echan sal o manteca aceite pero en esta ocasión nosotros utilizamos manteca es el mismo procedimiento que los chepitos digamos sólo que aquí pues no lleva ningún frijol o alguna hierba únicamente la masa es para sustituir a la tortilla a veces las señoras les sobra masa y para no estar torteando lo que hacen es envolver las únicamente es más fácil después de haber terminado de envolver todos nuestros tamalitos procedemos a colocarlos y a ordenarlos en una olla verdad siempre poniendo un fondo de las hojas que nos sobró y empezamos a ordenar y procedemos a echar agua a la orilla lo que procede en estos momentos es cocinar nuestros pochitos esperaremos un aproximado de 40 a 45 minutos tenemos que estar al pendiente escuchando el agua para que no se vamos a probar nuestros tamalitos como quedaron y si están ya está cocida la masa los tamalitos de masa como yo les comentaba ese principio forma parte fundamental de nuestra gastronomía para las ceremonias especiales claro se pueden consumir otros días pero en la cultura así los pochitos se elaboran para acompañar el caldo de chunto el café y los recados un caldito de gallina verdad entonces se hace los pochitos ya no se acompañan con tortillas sino que con tamalitos de masa ustedes como conocen a este tamalito de masa nosotros lo conocemos como la milcua tamalitos blancos o como lo decimos mayormente todos los cachis pochitos poch gracias por habernos acompañado somos saberes y sabores ancestrales bendiciones para todos los que comparten comentan y difunden nuestro contenido